... ...luis Gutiérrez Roja vuelve a Pozo Blanco con su conferencia... ...educar y amar con humor... ...el 1 de abril arranca el plazo de admisión para la escuela infantil... ...la Junta publica el inicio del procedimiento para la contratación... ...de la obra de urgencias del hospital... ...luis Planas afirma que si la PAC no existera había que crearla. Señoras, señores, saludos, bienvenidos... ...informativo 54 de miércoles 16 de marzo... ...el próximo 31 de marzo va a tener lugar la conferencia... ...educar y amar con humor de Luis Gutiérrez... ...será a las 20 horas en el Teatro del Silo... ...la recogida de invitaciones comienza el 23 de marzo... ...en la taquilla del teatro de 12 a 14 horas... ...y de 19 a 21... ...luis Gutiérrez Roja es médico, psiquiatra, conferenciante y monologuista... ...su conferencia forma parte del proyecto Educar en Familia 2022... ...iniciativa del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...y el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba. El plazo de admisión para la escuela infantil municipal... ...se abre el próximo 1 de abril... ...estará abierto hasta el 3 de mayo precisamente... ...para que los padres y madres pudieran conocer más de cerca las instalaciones... ...y preguntar cuántas dudas tuvieran... ...se organizó el pasado lunes... ...una jornada de puertas abiertas... ...pues bien, nos han hecho llegar este vídeo... ...para que puedan ver ustedes también desde casa esas instalaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi experiencia en el centro como mamá... ...pues es una experiencia maravillosa... ...aunque todavía no ha terminado el curso... ...pero mi niña está contentísima con su cole. ¡Suscríbete al canal! Mi experiencia con la escuela infantil de Pozo Blanco es muy positiva... ...siempre nos ha facilitado mucho la conciliación familiar... ...con el trabajo, con dejar algún día a los niños cinco minutillos más de dirección... ...y profesorado... ...es excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... ...y profesorado... Bueno, pues a mí la guardería me parece estupenda... ...ya es verdad que es un trzon muy familiar... ...as profesoras muy familiar, muy cercano... ...estas acciones son nuevas, están perfectas... perfecta y y el viernes a las 20.30 ahora en el Teatro del Silo desde el Colegio y las Misiones Salesianas se presenta Pozo Blanco Sueño Misionero, un acto que contará con el apoyo del Ayuntamiento de Pozo Blanco y pretende que la localidad conozca y sea protagonista de este mes misionero, en el acto estará presente el misionero salesiano Romeo Salami que ha escrito el libro César, siervo de Dios siervo de los hombres, sobre la vida del padre César, ambos convivieron en varios momentos antes del asesinato del padre César y será un homenaje a su vida de servicio a los demás las entradas están disponibles en la talla del Teatro del Silo, el miércoles, jueves y viernes de 12 a 14 horas y de 19 a 21 la aportación es de 5 euros que se destinarán al proyecto misionero El pasado mes de enero se publicó en el BOJA el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la licitación para la contratación del servicio de dirección y ejecución de obra para la reforma y ampliación de la unidad de urgencia del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches de Pozo Blanco pues bien, la Consejería de Salud acaba de publicar el inicio del procedimiento para la contratación de dicha obra proyecto financiado en un 100% por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Coexión y los Territorios de Europa mediante un procedimiento abierto y simplificado la duración de la obra será de 10 meses plazo que podría ser inferior ya que uno de los criterios de adjudicación es la propuesta de reducción del plazo del mismo en el pliego de cláusulas administrativas particulares el importe de la licitación con IVA es de 2.426.591,48 euros y el plazo de presentación de ofertas termina a las 3 de la tarde del 31 de este mes de marzo en la memoria justificativa de la Junta para contratación se recoge que la ejecución de la obra de reforma y ampliación de urgencias del Hospital Valle de los Pedroches de Pozo Blanco se lleva a cabo para dotar esta zona de una infraestructura acorde con las actuales necesidades asistenciales de la población que mejorará la seguridad, confortabilidad, accesibilidad la atención personalizada y la calidad de los servicios que se prestan y que supone una mejora y ampliación de la red sanitaria existente esta necesidad obedece al objetivo de la plataforma logística sanitaria de seguir cumpliendo con los fines institucionales que tiene encomendado con pleno sometimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental se trata de reformar y ampliar la urgencia del hospital para mejorar la atención al ciudadano y llevar a cabo espacios aislados para pacientes críticos y COVID pacientes de observación aislados y mejorar e independizar las zonas pediátricas de la zona de adultos las actuales urgencias se sitúan en la zona este del hospital a nivel de planta y sobre el sótano semisótano existente las nuevas urgencias serán de nueva ejecución manteniendo solamente del edificio existente de urgencias la estructura y los cerramientos exteriores necesarios se llevará a cabo una ampliación en la zona paralela la rampa de consulta externa creando un volumen a nivel con las urgencias actuales que permita el paso por debajo a la zona de las consultas externas para el tráfico rodado y peatonal a otras zonas del hospital con la ampliación de la zona de urgencia en el hospital Valle de los Pedroches se habrán llevado a cabo mejoras por valor de 5.570.000 euros durante el gobierno de Juanma Moreno según destacó el delegado de gobierno en Córdoba Antonio Repullo durante su visita a Pozo Blanco el pasado mes de enero y el segundo factor importante en cuanto a ese apoyo, esa obsesión por lo que debe ser una sanidad pública lo tenemos ejemplificado hoy en Pozo Blanco con las inversiones que se están desarrollando desde los últimos dos años estamos hablando de inversiones que ascienden a 5 millones y medio de euros en los últimos dos años eso es algo absolutamente extraordinario atendiendo a este hospital o a cualquier otro centro sanitario de la comunidad autónoma estamos hablando de que se han hecho un esfuerzo importante en la UCI un esfuerzo importante en tener más disponibilidad de cama en este hospital en nuevos elementos, en nuevos en TAC en resonancias magnéticas nucleares en un nuevo aparcamiento es decir, estamos hablando de inversiones que ya son una realidad y que superan los 3.5 millones de euros a los que se les suman 2.400.000 euros con las nuevas urgencias que ya se están desarrollando desde el punto de vista administrativo hace 48 horas se publicó en el boletín oficial de la Junta de Andalucía la convocatoria, la publicación para la licitación de la dirección de obra de esa remodelación del servicio de urgencias de hosto hospital que va a situar, más si cabe, como un hospital el hospital Valle de los Peroches como un hospital de referencia en toda Andalucía y que por tanto va a servir para tener unos mayores servicios para todos los usuarios de esta comarca por lo tanto, los dos factores fundamentales primero de ellos, la asistencia por parte de los facultativos y la contratación de facultativos con más de 20.000 profesionales en los últimos 3 años superando aquellos que ya se contrataron de manera extraordinaria con el COVID y por otra parte, la infraestructura que tenemos hoy un gran ejemplo que se va desarrollando en todo y cada uno de los hospitales de nuestra provincia en cualquier hospital, ya sea el Infanta Margarita en Cábara ya sea Montilla, ya sea Puente Genil ya sea el propio Reina Sofía nos estamos encontrando con obras de remodelación que deberían de haberse hecho en su momento y que como consecuencia de esa falta de apuestas que sí tiene este Gobierno sí se están realizando en el día de hoy y se están actualizando y se están poniendo al servicio del usuario y también, por supuesto, para que los profesionales realicen su trabajo en las mejores condiciones posibles La Viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo ha valorado la primera reunión de la Mesa Sectorial sobre Equiparación Salarial de los Docentes Andaluces Hoy, 15 de marzo, hemos iniciado con la Mesa Sectorial de Educación las negociaciones para alcanzar la merecida y ansiada mejora de las condiciones retributivas del personal funcionario docente de la Consejería de Educación y Deporte La mesa se ha desarrollado con absoluta normalidad porque ya partíamos de un trabajo previo que se ha hecho a lo largo de la legislatura y con puntos en los que estamos de acuerdo y nos hemos emplazado para el próximo 31 de marzo una mesa técnica ya con condiciones más concretas que le haremos propuestas a las organizaciones sindicales El ambiente ha sido muy agradable en el sentido de que todas las organizaciones sindicales y la propia Administración entienden que era una medida necesaria y un acuerdo al que tenemos que llegar nos hemos dado un plazo razonable de negociación antes de la finalización del 31 de mayo y trabajaremos para llegar a ese acuerdo La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo Organismo Dependiente de la Consejería de Salud y Familia ha puesto en marcha CEROMIC Mapa de Recursos de Consumo de Andalucía en el que se incluyen los servicios que estos recursos ofrecen a los consumidores y que se encuentran disponibles en la página web de Consumo Responde actualmente en el sistema se encuentran registrados 254 recursos distribuidos según tipo de recursos y 579 servicios La Directora General de Consumo, Pilar Bartolomé acompañada de la Delegada Territorial de Salud y Familias María Jesús Botella presentaron en Córdoba esta herramienta coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de los Consumidores Estamos aquí para presentar un mapa nuevo de recursos que la Junta de Andalucía la Consejería de Salud y Familia ha elaborado pensamos en establecer un registro de todos los recursos que teníamos para informar y formar a los consumidores en cuestión de todas las quejas y todas las reclamaciones que se están presentando pero ese recurso nos ha llevado no solamente a hacer un registro de sino también a hacer una herramienta una herramienta de geodisposición de todos los puntos de información de tal manera que también sea dinámica y sea activa para todos los usuarios Se nomen una herramienta importante en la gestión para la Dirección General de Consumo y también para las delegaciones territoriales Se ha elaborado por la Consejería por la Junta de Andalucía pero también con colaboración de las administraciones locales representadas por la Federación Andaluza de municipios y de provincias para proporcionar a las personas consumidoras y la ciudadanía una herramienta inteligente ¿Por qué es inteligente? Porque el consumidor va a poder primero hacer un catálogo ver el catálogo general pero también va a poder ver el catálogo próximo el catálogo cercano de tal manera que si yo soy de Bujalance por ejemplo podría poner Bujalance me saldrían toda la información de todos los puntos de información de consumo que tengo en Bujalance pero también me saldrían dentro de esos puntos de información qué servicios me ofrecen de tal manera que yo en un momento dado puedo dirigirme directamente hacia ese punto que yo estoy realmente buscando Los recursos que son pues son de las Administraciones Públicas del Consumo que son las juntas arbitrales, por ejemplo las oficinas municipales de información a las personas consumidoras los puntos de información de personas consumidoras los servicios de las asociaciones y las organizaciones de consumidores y usuarios las asociaciones empresariales y profesionales así como las empresas adheridas a la hoja de reclamaciones pero también las empresas adheridas al sistema arbitral de consumo tenemos a lo largo de esta herramienta que hemos creado en la actualidad hay 254 recursos distribuidos según la tipología la Junta Arbitral Autonómica son dos la arbitral local son siete la Junta Arbitral Provincial Oficina Municipal de Información al Consumidor 172 los puntos de información del consumidor 49 los servicios de consumo de Diputación 2 los servicios de consumo Mancomunidad 3 y los servicios de consumo Municipal 3 y servicio provincial de consumo 8 en lo que se refiere a servicios se encuentran 579 registrados entre arbitraje, consulta expediente, denuncias formación a consumidores información y asesoramiento localización de productos en la red mediación y procedimientos sancionados y quejas y reclamaciones todas estas herramientas están a disposición en la página de consumo responde y están a disposición de todos los usuarios tenemos que avanzar en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios hay una ley del año 2007 que garantiza una serie de derechos y que insisto es algo importante porque determinadas infracciones en materia de consumo pues pueden poner en riesgo la seguridad y la salud de los consumidores ahora concretamente durante este año y durante el año pasado y en los últimos años se hace mucho hincapié mucho hincapié en el tema de las páginas web inspeccionar las páginas web porque el consumo electrónico como ustedes saben es algo que cada día crece más con el tema del COVID además ha crecido de manera exponencial y si no se tienen los recursos necesarios pues puede provocar mucha indefensión los fraudes en materia de consumo a través de páginas web por lo tanto se están haciendo campañas por parte de la Junta de Andalucía y yo animo a todo aquel que tenga cualquier duda al respecto que consulte que consulte la página que tenemos de Consumo Responde que se puede acceder a ella a través de un teléfono gratuito ¿verdad? también a través de una dirección de correo electrónico a través de la página web también de Salud Responde y también a través de las redes sociales en las que también está presente Consumo Responde y bueno poco más simplemente volver a agradecer a la directora general que esté aquí hoy con nosotros y dado que es el día de los derechos de los consumidores pues apelar también a seguir avanzando en lo que es un consumo responsable un consumo solidario y un consumo que respete el medio ambiente ¿de acuerdo? y por mi parte nada más y Carmen El ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis Planas ha asegurado en el Congreso de los Diputados que la autonomía alimentaria de la Unión Europea está garantizada gracias a la PAC la Política Agraria Común que nos permite mantener sistemas sanitarios de presente y futuro que aseguren la sostenibilidad económica ambiental y social en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la política comunitaria el ministro ha afirmado que si la PAC no existiera habría que crearla que a lo largo de sus más de 60 años de existencia se ha reinventado en sucesivas ocasiones y que en esta última reforma apuesta por el mantenimiento de sistemas alimentarios sostenibles que aseguran la rentabilidad de las explotaciones y hagan frente a los retos medioambientales el ministro ha recalcado que contamos con un excelente instrumento aunque es preciso adoptar determinadas decisiones para afrontar un momento como el actual como facilitar la importación de determinados productos como el maíz necesarios para la alimentación animal ha recordado que ya se ha firmado la norma técnica para facilitar las importaciones de Argentina y Brasil que va a permitir a España abastecerse de esta materia prima y no habrá por lo tanto desabastecimiento en el corto y medio plazo ha apuntado que en el consejo de ministro de agricultura el próximo lunes en Bruselas se debatirá la cuestión de utilizar las tierras de barbecho y se ha mostrado convencido de que la comisión europea dará una respuesta positiva antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Luis Gutiérrez Roja vuelve a Pozo Blanco con su conferencia Educar y Amar con humor el 1 de abril arranca el plazo de admisión para la escuela infantil la junta publica el inicio del procedimiento para la contratación de la obra de urgencias del hospital Luis Planas afirma que si la PAC no existiera había que crearla ha sido todo por nuestra parte volvemos con más información de Pozo Blanco cuídense y que sean felices pozo Blanco 20 20 22 23 24